Bien empezamos la vuelta Hola Gabi Porque Ah Bien va Vamos a ver Ah no sé Hoy día nos devolvemos a Santiago Filo Hey guys Sí, todo bien Gracias Fundo Gracias Que estén bien Igual no te están aguatonaz Igual no es ahora la búsqueda Jajaja ¿Cómo hay? Como feriado Siempre que leo ese cartel Y entro y Y bueno no Después de una breve vuelta por el terminal Cumplir que no hay churros No Es una zona libre de churros Hola chiquillos Sufrido Este es el lado veggie Y este es el lado carnívoro Estaba muy rico Quiero compartir una situación con ustedes A ver Tres personas de este carrete se acaban de ir a perseguir a un Pokémon Este Yo soy la peor Ese Sí Con buscar el Charizard Ah pero es que obvio Yo los juzgo Pero también son como las weas Porque le pasé mi teléfono para que lo agarraran Podcast Las Vegas Víjense Adiós Adiós Cuidado Chao Y aquí no pasa nada Oh que costo, me han subido ahí compás No quiero poder Creo que eso es la de la intro, a ver, pregúntale al árbol Oye, pregúntale un árbol Entre lo mejor de septiembre está el cambio de estación Las tardes más largas, el feriado, las fiestas con familia, amigos Comer como sauce En lo malo está la culpa de comer mucho y subir de peso A Felicia les impactó mi guata Después que vi el video a mí también El recuerdo del golpe de estado que no deja de ser incómodo Y tan poco que hemos avanzado en ese aspecto Casi unánime la alergia Creo que quiero destacar dos comentarios Uno es del Seba Marín Seba Marín es chileno, anda en Pamplona Entonces su primera fiesta de septiembre fue de casa Pero allá está armando sus propias tradiciones Igual se fue a un lugar que no es tan ajeno a las fiestas Pero vio fotos de cómo lo pasaron acá su familia chilena Y eso lo alegro bastante Entonces, bacán Y por otro lado Pompons Party Crafty Que es mexicana Se juntaron las dos fiestas nacionales de México y Chile Encuentro bacán que con México tengamos como fechas parecidas Porque como que nos caemos bien ¿Existirá eso? ¿Caerse bien entre países? Saludos a Felicia, a Magox, a Camila, a Daniela Ayala, a DigitalZoom, Valdezu y a Claude S Esto fue una edición express de El Preguntar a la Revolta Ahora vamos a ir para la casa Y fin ¿Cómo te vas a hacer? ¿Vlog? ¿Vlog? ¿Sí? La verdad que para mí septiembre es el mes 6 El año no comienza sino es en marzo Si bien en enero se celebra el año nuevo, para mí se siente que el año comienza en marzo Entonces estoy en la mitad del año Como que uno ya tiene como cierto ritmo ganado Está como con el vuelito Como que de aquí las cosas empiezan como a caer por su propio peso Y van avanzando solo Así que hoy comienza la primavera Que lo disfruten todos ustedes Hermanos alérgicos Que lo disfruten todos ustedes Tiene que haber No, no, no No, no, no No, no! No, 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 no No, no! Gracias.